Ciertamente, cabe recurrir a múltiples y diversos apoyos teórico-críticos. De hecho, cada persona que comenta un texto se puede sentir inclinada a valerse de determinadas corrientes por motivos diferentes. En este caso, como se dijo al inicio, primordialmente se han seguido las pautas de la narratología, una rama que nace del formalismo ruso en paralelo al estructuralismo y que prefiere atenderlo puramente textual, lo cual, según esos presupuestos, se construye de acuerdo con una forma o una estructura cuyo análisis pretende ser garante de objetividad, al no dejar entrar otros condicionantes analíticos o interpretativos que virarían hacia la subjetividad y, por ende, supuestamente forzando hacia la invalidez del comentario. Se puede completar, si el texto así lo requiere y se cree oportuno, con la aplicación de algunas aportaciones teórico-críticas. A través del texto se pueden aventurar ciertas inclinaciones de los autores a través de la psicocrítica, se puede profundizar, asimismo, en el lector a través de la rama de la estética de la recepción, que propone el concepto de lector implícito u otro como el de horizonte de expectativas, pero también en el narratario a través de las propuestas de la pragmática literaria y se puede ahondar en el estilo siguiendo la estilística y, asimismo, analizar los diversos signos del texto y poner luz en su necesaria interconexión o imbricación a partir de la semiótica, al mismo tiempo que se puede poner énfasis en cuestiones determinantes, pero externas, que se explicarían desde la sociología y la literatura o incluso desde los estudios culturales. Todo ello se enfocará a aventurar o elaborar una interpretación que ha sido teorizada o ensayada por otra rama como es la hermenéutica. Se puede profundizar a través de la bibliografía recomendada y de otros cursos. Efectivamente, se ha ido aludiendo a ciertas recurrencias e incluso obsesiones del autor y de su época que podrían permitir hacer suposiciones sobre el escritor o la persona del Leopoldo Alas, pero no nos atreveremos aquí. En cambio, también se pueden hacer suposiciones sobre el dervenir del cuento desde el inicio, puesto que a partir de sus primeras líneas se despliega un horizonte de expectativas. El lector cree encaminarse hacia un final que, efectivamente, se cumple, aunque en el caso de ella se cierna la duda o incortidumbre con un supuesto final abierto. Para ello, el autor, el autor implícito no representado o el autor modelo que nos imaginamos que es Clarín, no solo va dirigiendo una trama sino que la rodea o salpica de expectativas, por ejemplo, por medio de los epítetos o de las funciones de los personajes. Sin embargo, aquí se hará hincapié en otras dos cuestiones transversales, la del género literario y la del realismo o mundos posibles. Sobre el género literario se ha teorizado también mucho, hasta el punto de hablar de genología, como hace Claudio Guillén. En este caso destacamos el de la narrativa y, en concreto, el subgénero del cuento. El gran teórico tanto del cuento como de la narrativa del XIX es Vaquero Goyanes. A través de sus obras podemos profundizar en la historia del término y del género, en los límites, además, para con otros géneros y también en sus técnicas. Son célebres algunas de sus definiciones, como la del símil con la música, siendo él un gran melómano. Y esta era su definición. La novela puede ser una estructura casi calificable de sinfónica, integrada por la disposición de varios movimientos, un juego de tensiones, de contrastes, una sucesión de vibraciones. No percibimos el efecto total hasta que ha sonado el último acorde, hasta que ya se ha extinguido la última de esas vibraciones. El cuento es una sola vibración emocional. La novela corta una vibración más larga, más sostenida. A su vez, el concepto de ficción, o el tecnicismo sinónimo que es ficcionalidad, se relaciona con la verosimilitud tan aristotélica, es decir, que parezca real algo. Y también con otro concepto, como es el de los mundos autónomos, creados con un conjunto referencial de seres, espacios, hechos, etc. Así, en la teoría literaria se habla de mundos posibles a partir de Leibniz, teoría que desarrolla y explica así al baladejo mayordomo siguiendo tres tipos. Leemos. Los modelos de mundo de lo verdadero están formados por instrucciones que pertenecen al mundo real efectivo, por lo que los referentes que a partir de ellos se obtienen son reales. Los modelos de mundo de lo ficcional verosímil contienen instrucciones que no pertenecen al mundo real efectivo, pero están construidas de acuerdo con éste. Por último, los modelos de mundo de lo ficcional no verosímil los componen instrucciones que no corresponden al mundo real efectivo ni están establecidas de acuerdo con dicho mundo. Ponemos de ejemplo estos párrafos del cuento. La tos del 36 le dio lástima y le inspiró simpatía. Conoció pronto que era trágica también. Estamos cantando un dúo, pensó, y hasta sintió cierta alarma del pudor, como si aquello fuera indiscreto, una cita en la noche. Toseó porque no pudo menos, pero bien se esforzó por contener el primer golpe de tos. Y más adelante, la del 32 también se quedó medio dormida y con algo de fiebre. Casi deliraba también. También transportó la tos del 32 al país de los ensueños, en que todos los ruidos tienen palabras. Su propia tos se le antojó menos dolorosa apoyándose en aquella varoní que la protegía contra las tinieblas, la soledad y el silencio. Así se acompañarán las almas del purgatorio. Por una asociación de ideas naturales no institutives, el purgatorio pasó al infierno, etc. En la bibliografía del curso podéis encontrar la referencia a Vaquero-Goyanes y Alvaradejo-Mayordomo para estas cuestiones sobre las que comentamos lo siguiente. Después de todo lo analizado, se puede decir que en el dúo de la tos se cumple con el cuento literario del XIX, aun anunciando ciertas modernidades literarias. Hay un narrador omnisciente, aunque no de todo objetivo. Hay pocos personajes, si no es uno o que aparece desdoblado. También, como cuento, se aprecia el predominio de la narración sobre el diálogo y la descripción. Hay una temática concreta, el tiempo es un límite, al igual que el espacio. Y aunque aquí no hay seres pequeños, ciertamente se hayan empequeñecidos los personajes a pesar de todo y se narra una aparente minucia, como dice Vaquero-Goyanes. Aunque el cuento fantástico también vive un gran apogeo en el siglo XIX, esta historia responde al realismo de finales del XIX a la vez que anuncia el espiritualismo de principios del XX. La historia es verosímil, si bien se empaña de cierto romanticismo que en realidad bebe de un tópico clásico, bien conocido por Don Quijote, la locura por la literatura, acentuada en las mujeres lectoras, como Ana Ozores. Al final, la realidad se topa con la ensoñación.